Una exposición colectiva de los alumnos del curso de experto universitario en fotoperiodismo y fotografía documental ha servido para inaugurar la jornada La Fotografía Documental a Debate, propuestas contemporáneas, que se celebran en los tres últimos jueves de mayo en la Facultad de Comunicación. La exposición se ha instalado en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla, situado en la avenida de María Luisa. Difundir la función social de la fotografía en un mundo marcado por las nuevas tecnologías es uno de los objetivos de la jornada, que incluye en tres sesiones en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación, por donde pasarán expertos de renombre internacional como Joan Funcuberta y Ante, Lorena Ross, Miguel Romero o Margarita Ledo. El profesor de la Facultad de Comunicación, Pablo Martínez Cosinou, es el coordinador de la jornada, en la que se incluye la exposición colectiva de los proyectos fotográficos desarrollados por alumnos del curso en distintos escenarios internacionales. Las sesiones de la jornada se celebran en la Facultad de Comunicación los días 12, 19 y 26 de mayo, con el objetivo de propiciar el debate y la crítica en relación al papel de la imagen documental e informativa en la sociedad contemporánea. En el marco de este curso de expertos, que dura medio año, que se imparte en la Facultad de Comunicación, celebramos estas jornadas, que van a tener lugar los tres últimos jueves de mayo, y en las que abrimos al público unas conferencias en las que traemos a profesionales y académicos del sector. Son tres sesiones, tres jueves. El primer jueves, tendremos a Miguel Romero y a Antonio Pérez, que cuestionan el espacio entre los tropos clásicos asociados a lo documental y la ficción. La segunda sesión en MADDE, son dos profesionales, vienen Lorena Ross y Antet, que vienen a hablarnos como fotógrafos freelance. La tercera sesión, el viernes 26, tiene un carácter más teórico, y en ella vamos a contar con el crítico, teórico, autor Joan Foncuberta, Premio Nacional de Fotografía, que mostrará igualmente su trabajo y reflexionará en la mesa redonda sobre distintas cuestiones en relación a la fotografía documental, como el espacio de la fotografía documental en el ámbito universitario. Dentro de este mismo programa, de las jornadas, los alumnos de la primera edición del posgrado, aquí en este patio en el que nos encontramos, en la Fundación Valentín de Madariaga, exponen sus respectivos proyectos, realizados en la mayoría en distintos países, vinculados también a proyectos de cooperación de la Universidad de Sevilla, ya que una de las entidades que colabora con el posgrado es la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla. Mi proyecto consiste en una serie de fotos acerca de la ocupación israelí en Palestina. Mi intención era dos cosas, reflejar la ocupación, de modo que escogí en las demoliciones de casas porque me parecía una forma bastante visual y bastante fácil de hacer entender en qué consiste el proceso, y también quería ponerle cara a los individuos que son víctimas de este proceso de ocupación y de expulsión del terreno. Entonces fui conociendo personas y diferentes situaciones, diferentes estadios que forman el proceso de demoliciones. Y es por eso que hay personas que viven en casas que van a ser demolidas, que ya han recibido la orden de demolición, que viven en un infierno, viven en una situación de estrés, porque en cualquier momento puede llegar la máquina a destruir su hogar. Y en ese caso he utilizado interiores porque son espacios domésticos que ya no van a existir. Lo que di con algunas casas que estaban recién demolidas, hubo dos días antes de que yo visitara Jerusalén, es Jerusalén Este, donde se dan más las demoliciones. En el mismo día hubo seis demoliciones de casas y yo conseguí retratar dos de ellas y encontrar a las personas que se habían quedado sin el hogar. En algunos casos, como en esta, por ejemplo, se ve que se construyeron una chabola al lado de los escombros de su antigua casa y el estado era totalmente depresivo. Y luego también hay otros casos. Es la parte un poco más positiva de todo este entramado y son la ayuda internacional, el apoyo de las organizaciones de cooperación que un poco palian el desastre y ponen un punto también simbólico de apoyo. Entonces, había un programa de una asociación que casualmente fueron un grupo de españoles allá a reconstruir y hay dos de las casas que estaban demolidas reconstruidas ya. Esta es una de ellas. Y luego otra de las cuestiones en torno a la ocupación que afecta a las viviendas es la ocupación de casas. Y este es otro de los casos de alguien que ya no vive en su hogar porque llegaron los colonos israelíes y los expulsaron a él y a los numerosos miembros de su familia. Entonces, bueno, en eso es un poco lo que consiste mi proyecto y bueno, yo estoy satisfecha porque he conseguido el objetivo de contar la historia que quería.